Compartiendo la gracia de Dios En esta tarde yo quiero estudiar con ustedes una parábola de Jesús Una parábola de Jesús que encontramos en Lucas capítulo 10 Yo no sé si ustedes saben, pero Lucas es el evangelista que más parábolas cuenta El que más parábolas cuenta, Lucas tiene parábolas que solo se encuentran en Lucas No están en Mateo, no están en Marcos No están por supuesto en Juan Como ustedes seguramente saben, Juan no cuenta parábolas Juan tiene una, dos parábolas Tampoco Juan tiene abundantemente, abundantes milagros Tiene solo siete Pero Lucas cuenta muchas parábolas Y la parábola que yo quiero estudiar con ustedes en esta tarde Ustedes seguro han escuchado predicar muchas veces de la parábola del buen samaritano Algunos dicen que es una parábola Otros eruditos bíblicos que han estudiado la porción Dicen que es una historia real que sucedió en los días de Jesús Yo personalmente creo que es una historia del antiguo testamento que Jesús está rehusando para presentársela a sus discípulos Si ustedes quieren ver, vayan después a Primera de Reyes y busquen allí la historia de la gran batalla entre judíos y samaritanos Y ustedes vean si se parece o no lo que pasó en la historia de Israel y la parábola que Jesús está contando Pero puede ser que haya sido una historia local, pero es una parábola Y en esta tarde yo quiero estudiar la parábola Para ver como podemos compartir la gracia de Dios Aunque la parábola no habla de gracia O sea, nunca la parábola utiliza la palabra gracia Pero yo creo que efectivamente cuando estudiamos la parábola El centro de la parábola es la gracia divina Y como seres humanos, como seguidores de Dios Podemos compartir la gracia de Dios Un poquito de contexto de esta parábola La parábola está dada porque viene este fariseo Ustedes saben la historia Y dice la historia claramente que Él viene a tentar a Jesús Y viene a tentarlo Y empieza con una pregunta Maestro ¿Verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Para heredar, para seguirte ¿Qué debo hacer? ¿Quiénes son mis prójimos? ¿Cómo debo comportarme con ellos? Y ustedes lo pueden ver allí en la introducción En el verso 25 Cuando él dice que tengo que hacer También para heredar la vida eterna ¿Cómo tengo que comportarme? Y interesantemente Jesús le dice ¿Qué dice la ley? Y él responde bien Ustedes se recuerdan de toda esa parte de la parábola Él responde bien Amarás a tu Dios Y amarás a tu prójimo contigo mismo Y entonces Él introduce una trampa para Jesús El fariseo, el que ha venido El escriba El erudito en la ley Introduce una trampa para Jesús Porque él le dice Bueno ¿Y quién es? ¿Qué cosa? Mi prójimo Lo que no sabe el fariseo Que está haciendo la pregunta El escriba de la ley Que está haciendo la pregunta Es que al introducir esa parábola Al introducir esa pregunta Él ha pensado que ha construido Una trampa para Jesús Pero lo que no sabe es que Él ha construido una trampa para Él mismo Y Jesús entonces va a contarle esta parábola Y le va a contar esta parábola Para mostrarle que Él está haciendo la pregunta incorrecta Porque la pregunta no es ¿Quién es mi prójimo? La parábola del buen samaritano La parábola del buen samaritano Jesús invierte la pregunta completamente La pregunta válida es ¿Qué clase de prójimo soy yo? Y esa es la pregunta Que Jesús le va a responder a través de la parábola No es importante ¿Quién es mi prójimo? Sino ¿Qué tipo de prójimo soy yo? Lógicamente lo que Jesús va a hacer en esta parábola es admirable Es admirable Ustedes saben Jesús era un maestro ¿Verdad? Era considerado un gran rabí De esos días Así que sabía cómo enseñar Y cómo presentar sus ideas Y los discípulos en esos días Y en Israel en esos días Se discutía quién es mi prójimo Y ellos habían llegado a algunas conclusiones ¿Verdad? Lógicamente mi prójimo Es un judío que vive en Jerusalén Y en las partes buenas ¿Verdad? En las partes buenas De la ciudad Y aquellos que cumplen la ley Y aquellos que obedecen Lo que Dios manda Eso es mi prójimo Pero ellos habían decidido Quiénes no eran sus prójimos Y ellos habían decidido Que dos gentes especialmente No eran sus prójimos En primer lugar Los judíos que vivían en Galilea Y en segundo lugar Los samaritanos Y ahora Jesús Le va a decir No quiénes son los prójimos Eso no es lo importante Sino que va a entrampar En la misma trampa Que ha construido El escriba de la ley Para demostrarle Y preguntarle Y ponerlo en evidencia Que clase de prójimo Es él La parábola Queridos hermanos Aunque no habla de gracia Habla de compartir La gracia de Dios Cuando ustedes estudian Estudian Yo no sabía No sabía que Arrebato Sabía de eso Pero Arrebato ayer El pastor Arrebato Me enseñó algo bueno Sobre escribir tramas Escribir dramas O algunos tramas Y él me enseñó Cómo hacerlo Y me dio algunas ideas De cómo escribir Muy interesante Pero cuando ustedes estudian Dramática Cuando ustedes estudian Una construcción De una historia Ustedes saben que Cuando vemos los guiones En los estudios literarios Nosotros trabajamos Si se acuerdan De la escuela Cuando estudiaron literatura Y novelas Y demás Nosotros trabajamos Con el concepto De personajes ¿Verdad? O caracteres ¿Si? ¿Se recuerdan de eso? Un carácter No necesariamente Es una persona ¿Verdad? Un carácter Es una persona O grupo de personas O dos personas O tres personas Que comparten Las mismas actitudes Las mismas características La misma visión De la vida La misma manera De comportarse Los mismos objetivos Y nosotros Yo quiero introducirles En esta tarde A estudiar la parábola Desde la perspectiva literaria ¿Qué nos dice? ¿Quiénes son los personajes? Cuando nosotros empezamos A leer la parábola Nosotros nos encontramos Que la parábola Tiene cinco personajes Pero yo no voy a centrarme En dos de esos personajes Porque dos personajes Son pasivos Y son pasivos Porque los personajes En una En una narrativa Que son pasivos Son los personajes Que no hacen nada No dicen nada O reciben Las acciones De los personajes activos ¿Entienden? Pero hay tres personajes Que son activos En la parábola Y yo quiero estudiar Las acciones Los propósitos De estos personajes Que son activos Cómo ellos se comportan Cuáles son los objetivos De vida que tienen Cuáles son las metas Y de qué manera Ellos actúan En la vida diaria Y cómo La manera Como ellos actúan Evidencia Qué clase De prójimo Ellos son Y de qué manera Ellos están Compartiendo O matando La gracia De Dios El primer personaje Que Jesús Nos presenta Inmediatamente Él introduce La historia Hablando de este hombre Que está bajando De Jerusalén A Jericó Más probablemente Este era un judío Había ido A la ciudad de Jerusalén Había hecho Algunos tipos De negocios Y en esos días Tenían que viajar En caravanas O sea, ellos no podían viajar De un lugar a otro Porque la región Era conocida Desde la antigüedad Por ser guarida De ladrones Quiere decir Que ellos viajaban En caravana O sea, en grupo De personas Iban juntos Para protegerse Los unos a los otros Pero por algún motivo Este hombre Le había cogido tarde Quizás Y bajaba solo Y entonces Introduce El primer Personaje No es uno Son varios Porque dice Se cayó En manos De unos ¿Qué cosa? Ladrones Y los ladrones Los ladrones Son un personaje Porque obviamente Estos personajes Este personaje Estos hombres Están unidos Con un mismo propósito Ellos están unidos Para buscar A una víctima Para atacarla Para golpearla Para quitarle Y desposeerle Lo que ella tiene Y luego Salir a disfrutar Con lo que no Con lo que no Le pertenece Así que ellos Con ese objetivo Han estado allí Acechando A la ladera Del camino Quizás Por muchas horas Y ahora dicen Allá viene uno Y se preparan Y cuando el hombre Que viene allí Tranquilamente Después de sus labores Del día Quizás trayendo El alimento Para su familia Quizás trayendo Lo que había ganado Para sostener A su familia Lo atacan Y la parábola Le dice que le quitan La ropa Lo golpean Y se fueron Dejándolo Medio Que goza Muerto Muerto La historia El personaje De los ladrones Evidencia Que tipo De prójimos Ellos eran No Era importante Para los ladrones Quien Es mi prójimo Porque la manera Como ellos Se comportaban Evidenciaban Un tipo De prójimo Que mataba La gracia De Dios Ellos estaban Unidos Para destruir Para acabar Para desposeer Y ellos vivían Escuchen Queridos hermanos Ellos vivían Con una Filosofía De vida Que la Compartían Todos Y su filosofía De vida Del personaje Del carácter De los ladrones Es Te quitaré Lo que tú Tienes ¿Conocen Ustedes Esa filosofía De vida Hoy en día ¿Conocen A personas Que viven Con esa filosofía De vida En la actualidad ¿Conocen Ese tipo De prójimo Ese tipo De prójimo Que su filosofía De vida Es No importa Lo que tú Tienes Yo te lo quitaré No importa Lo que tú Poseas Yo haré Todo lo necesario Para tomarlo Para mí No importa Lo que yo Tenga que hacer Pero yo Voy a obtener Lo que te Pertenece ¿Verdad? Que en esta tarde Ustedes no se Identifican Con ese Carácter ¿Verdad? ¿Alguien se identifica Aquí con ese Carácter? No Y es por eso Es por ese tipo De carácter Por ese tipo De filosofía De vida Que anda Por allá afuera Que ninguno De ustedes ¿Verdad? Salieron esta Tarde de sus hogares Hay algunos de ustedes Que salió Esta tarde De sus hogares Y dejó la casa abierta Con un cartelito Bienvenido Paz y sírvase ¿Verdad? ¿Alguien dejó su casa así? ¿Por qué? Porque hay una clase De prójimo Que no le importa Quién Es su prójimo Ellos han decidido Ser un prójimo Que mata La gracia De Dios Te quitaré Lo que tú Tienes Y por eso Dejamos un candado Dos candados Una llave ¿Verdad? Siete rejas ¿Verdad? Porque hay gente Que tiene la filosofía De quitarle a los otros Lo que poseen Y yo estoy seguro Que ninguno de ustedes Se identificaría Con ese personaje ¿Verdad? Pero hay maneras Más sutiles De quitarle a otros Lo que tienen A veces no solamente Es quitarle Las posesiones De la vida O no solamente Es quitarle A verse Las posesiones Materiales Cuando a veces Criticamos O hablamos De otro O tratamos De reducir Los éxitos De los demás Estamos Compartiendo La filosofía De los ladrones Te quitaré Lo que tú Tienes Y mientras así Obremos Queridos hermanos Somos prójimos Una clase De prójimo Que mata La gracia De Dios Y Jesús Sigue hablando Jesús sigue hablando Yo no quiero predicarles Muy tarde No sé a qué hora Hay que terminar Pero no quiero ser Extenso en esta tarde Jesús sigue hablando Y entonces Jesús dice Introduce Al segundo Carácter De la historia Segundo personaje De la historia Son dos personas Ahora Pero son el mismo Personaje El mismo carácter En la historia Resulta Dice Jesús Que viajaba Por el mismo Camino Un sacerdote Ah Un sacerdote Yo me imagino La multitud Se puso contenta Si o no Porque si alguien Tiene que hacer Algo Alguien Tiene que actuar Diferente Alguien debe Compartir De la gracia De Dios Si alguien Debe detenerse Y auxiliar El sacerdote Y Jesús Y Jesús Sigue diciendo Y también Pasaba por el camino Un levita Ah Estos dos Yo no sé si ustedes Pueden imaginar fácilmente Pero yo sí A mí me parece que había En ese momento Excitación En la muchedumbre Había expectativa De que estos hombres Se van a detener Van a ayudar Van a auxiliar Van a tomar Cuidado del que está herido Y van a tratarle De prestarle Los primeros auxilios Pero Jesús De momento dice Y pasó De largo Y el levita Y pasó ¿Qué cosa? De largo Pasó de largo Y ahí Todo el entusiasmo De la congregación Que está escuchando a Jesús Al piso Porque ellos Al no detenerse Al no ayudar Al no prestar Los auxilios Y están Como los ladrones Con los cuales Por ningún motivo Ellos se identificarían ¿Sí o no? No, ellos no se identificarían Con los ladrones Nunca Pero al no detenerse Están demostrando Qué tipo de prójimos son Y como los ladrones Están matando La gracia De Dios Están matando La gracia de Dios Por eso A este segundo grupo A este segundo carácter Yo le llamo Los religiosos Y aquí Es el grave problema Porque los religiosos De los días De Jesús Como muchos Religiosos Del tiempo Actual Comparten Una misma filosofía De vida Comparte Un mismo objetivo De vida Que yo puedo resumirlo Como el de los ladrones En tres palabras No Ellos No Te quitarán Lo que tienes Pero ellos Viven por la filosofía De vida Preservaré Lo Que tengo Y la filosofía De vida Que vive Por preservar Lo que tiene Es un prójimo Que mata La gracia De Dios Ah Nosotros Nosotros En esta tarde No nos identificamos Con estos religiosos ¿Verdad que no? ¿Hay alguien que se identifica Con los religiosos? ¿Eh? ¿Eh? No nos gustan estos religiosos Hacen mal Pero al no detenerse Ellos dicen Lo que tengo Lo voy a preservar Y al preservar Lo que tienen Están matando La gracia de Cristo Jesús No están compartiendo La gracia de Cristo Jesús Están arruinando El reino de Cristo Jesús Y están mostrando Que son prójimos Que clase de prójimos son Que no tienen lugar En el reino Que Jesús Estaba levantando Ah queridos hermanos Nosotros podemos ser fácilmente Como los religiosos ¿Eh? Quizás nosotros Es muy difícil Que nosotros Nos convirtamos En los ladrones Y andemos por ahí Asaltando gente Y quitándole lo que tiene Pero tristemente Es fácil Como Como seguidores Y miembros De una iglesia Convertirnos en religiosos Como los sacerdotes Y los levitas Y no detenernos A auxiliar Cuando es necesario No arriesgar Para no perder No ir más allá Porque puede traernos problemas No involucrarme Porque no es asunto mío Pero si estamos En el reino de Cristo Y vivimos por la filosofía Retendré Lo que tengo Entonces estamos Matando La gracia de Dios Y estamos matando El reino De Cristo En la tierra Ustedes quieren Identificarse Con los religiosos En esta tarde ¿Verdad que no? Pues tienen que ir Al mundo Y involucrarse Y detenerse ¿Verdad? Al lado Del que está tomado En el camino Del que está inyectándose Cosas que no debe Tienen que ir Involucrarse Y arriesgar Como vamos a ver Ahora que Jesús Introduce El tercer El tercer Personaje De la historia Con una filosofía Diferente Y entonces Jesús Dice Pero Pero ¿Ustedes conocen Esa? ¿Conocen un poquito? ¿Se acuerdan del español? ¿Un poquito? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es pero? Es una conjunción ¿Verdad? Es una conjunción Adversativa Cuando tú usas pero En la conversación O cuando tú usas pero Cuando estás escribiendo Todo lo que vas a decir Después Va a tomar Un giro ¿Qué cosa? Diferente Quiere decir La cosa va así Y tú dices Pero Va así ¿Verdad? Y lo malo es que Como seres humanos Casi siempre usamos Esta conjunción La usamos mal ¿Verdad? Es para ir hablando De lo bueno Y decir Pero Jesús lo va a usar De una manera diferente ¿Han estado ustedes En una junta de iglesia? No sé si se visita aquí Pero ¿Han estado ustedes En una junta de iglesia? Ah Como yo no conozco Ningún hermano No conozco la junta aquí Así que hablo Con un poquito más de libertad Vamos a nombrar Al hermano David Anciano Oh El hermano David es bueno ¿Eh? Lo mejor que hay Él Se levanta temprano Llega a la iglesia Y él predica Y esto Pero Ya Hasta ahí llegó El hermano David En la pizarra ¿Verdad? Porque Porque lo que viene detrás No es bueno ¿Verdad? Nada más falta Introducir la conjunción Adversativa y negativa Pero Así que cuando ellos Escuchan que Jesús dice Pero Inmediatamente Ellos se van Se dan cuenta Que en la narrativa En la presentación En el discurso De Jesús Jesús va a introducir A alguien que se va a portar Diferente Va a introducir A un prójimo Distinto Va a introducir A alguien Que tiene otra filosofía De vida Y entonces La congregación Se anima Yo me puedo imaginar Que la congregación Dice Wow Por fin El que esté herido Y casi muerto Va a recibir ayuda Y Jesús dice Pero Un samaritano Ah no no Espérate ahí Espérate ahí Espérate ahí Un samaritano no Señor Cualquiera Pero un samaritano Como un samaritano Si el sacerdote Y el levita Que son partes Del reino de Dios Hijos de Abraham No se detuvieron Cualquiera Señor Tú paras ahí A cualquiera Pero un samaritano no Porque el judío Que estaba allí Casi muerto Si hubiese estado Consciente Escuchen bien Si él es el que viene Y el que está En la ladera Herido Es un samaritano No los recoge Pero aún más Si él hubiese Estado consciente No se hubiese Dejado poner Las manos Del samaritano Arriba Así que la congregación Dice Un samaritano no Y el que menos Ellos esperan Se detiene Tiene compasión Compasión Un samaritano Compasión Cura las heridas Con vino y aceite Las venda Lo monta Sobre su propia Cabalgadura Lo lleva A un alojamiento Lo cuida Saca dos monedas De plata Paga por el lugar Y deja dinero Extra Y le da órdenes A este otro Personaje pasivo Que es el dueño Del lugar Del hotel De donde se estaba Donde lo deja Hospedado Y le dice Cuídamelo Y todo Lo que gaste Yo voy a venir Aquí otra vez Y te lo voy A qué cosa A pagar El samaritano El que estaba El que ellos consideraban Fuera del reino De Dios El que ellos consideraban El peor de los pecadores Es el que viene Con una filosofía De vida diferente Y es el que viene A mostrarle El punto Jesús Aquel Siervo Aquel Intérprete De la ley Para decirle Esta es la clase De prójimo Que tú tienes que ser Quien es Tu prójimo No importa Que seas El prójimo Como el samaritano Es lo único Que vale En el reino De Dios Y la filosofía Del samaritano De este carácter Se reduce A tres palabras También Compartiré Lo que tengo Esa Es la manera De compartir La gracia de Dios Que puede transformar El mundo Amén Amén Hermanos Se los repito Compartiré Lo que tengo El samaritano Compartió lo que tenía Quizás tú no tienes mucho Quizás yo no tenga mucho Que compartir Pero lo que importa En el reino de Dios Es arriesgar Para dar A los que tienen menos Lo que importa En el reino de Dios Es pararte Y detenerte Y ayudar A los que están En problemas Lo que importa En el reino de Dios No es Cuán bien Interpretas la ley No es Cuán bien Te conoces Lo que la ley Dice Lo que importa En el reino de Dios Es que compartas Lo que tienes Es que compartas La gracia De Dios Y la única manera De compartir La gracia Es yendo por el mundo Y compartiendo Lo que tenemos Por la gracia De Cristo Jesús El El Intérprete de la ley Había tratado De entrampar a Jesús Pero ahora Pero ahora Él está En la misma trampa Y Jesús Le ha demostrado A través de la parábola Tú No eres Esta clase De prójimo Y en el reino De Dios De ahora De ahora en adelante No importan Más Los linajes Ni de quien Eres descendiente Ni que pertenezcas A la familia De Abraham O que seas Intérprete De la ley Lo que importa De ahora En adelante Es que compartas La gracia De Dios Siendo un prójimo Que tiene La filosofía De vida Compartiré Lo que tengo Compartiré Lo que tengo ¿Ustedes quieren Llenar esta iglesia? ¿Quieren llenar Esta iglesia? No Me parece que no Nadie responde ¿Quieren llenarla o no? ¿Y quieren llenar Una El triple de esta? El pastor No me va a matar Si yo le digo esto Pero se lo voy a decir Anyway Yo me voy Le dejo al pastor El problema ¿Saben qué? Vayan al mundo Y compartan Lo que tienen Se los repito Vayan Al mundo Y compartan Lo que tienen ¿Ustedes creen Que van a necesitar Después Campañas evangelísticas? ¿Y que van a necesitar Después Predicadores? ¿Y que van a necesitar Después Gastar miles De dólares Para hacer Campañas Y repartir Flyers Y repartir Invitaciones? No van a necesitarlo Porque cuando Vayan A donde la necesidad Impera Y donde el enemigo De Dios Arruina vida Y como iglesia Compartan Lo que ustedes Tienen Ustedes verán Como multitudes Siguen a Cristo Jesús La única manera De compartir La gracia de Dios Y transformar El mundo En el cual estamos Y participar Del reino De Cristo Aquí y ahora Es ir Y compartir Lo que tenemos Por la gracia de Dios Señor les llene En esta tarde De su espíritu El Señor Les siga guiando Les siga llevando Paso a paso Ojalá nunca Nunca participemos De la filosofía De los ladrones Te quitaré Lo que tú tienes Ojalá tampoco Seamos simples Religiosos Que hay tantos En el mundo Que viven Para retener Lo que yo tengo Ojalá seamos Como el samaritano Que arriesga Arriesga Todo lo que tiene Porque su filosofía Es Dar gracia Compartir Lo que tiene Y ha recibido De Dios Señor les llene En esta tarde Amén